Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Crezca más Crezca más